Venga ¿Dónde es? ¿Dónde hemos salido? Esta es la corte Ya tenemos entrada, pero hemos entrado por otro lado ¿No? No No sé Yo no he entrado por aquí Un poquito rajo Escaleras Y estas cuerdas Y los cables Hay un par de sitios todavía que hay aquí, mira, mira Esto es otro sitio para mirar Voy a abrir esta puerta, a ver... ¿Dónde vais? Vamos con esta Salto de valla ¿No lo abres o qué? ¿Qué pasa? Bloqueado O sea, es aquí donde hemos estado, pero... Por esa puerta no se podía entrar Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... El Rustam Coffee ¿Dónde se tenía que reunir con Sandra? El tío ese de la nota Y salí del parking ese Esto, rojo el cristal y entro así de fácil A ver... A ver el cajón este Mira, piezas... Toma ya... Venga, nos cargamos el de este y vamos a entrar en el cofe este Me va por saco Aquí hay una nota, piezas... Ah, y una bala de revolver Vamos a ver la nota Oye, Davis... Busca suministros en los viejos refugios de los lobos Puede que no haya nada, pero todo cuenta Pilla lo que puedas y nos vemos de nuevo en el Serevena No te preocupes por la gasolina Ya nos encargamos nosotros, Mike Estos también iban al Serevena Vale, doce piezas en total Una botella... ¿No le encantaba a Joel el café? ¿Estás de coña? Habría vendido su alma por unos pocos granos A mí no me gusta Sabe a... mierda quemada Gracias Es un asco El café Ya no tengo arma Aunque un momento Lo tengo, ¿no? No, porque se me han roto y lo he tirado Me cago en la leche Joder... Y he dejado un hacha por ahí tirada Anda que no van bien los armas Oh, un cromo Vaya... Una carta de estas Big Blue What? Es una ballena Big Blue Nombre real desconocido Inteligencia 100 fuerza 80 Bechetado Afiliación ninguna Big Blue Es una entidad extradimensional Con el aspecto de una ballena azul Llegó a la tierra hace más de mil millones de años Para vigilar a todas las formas de vida Y usa su infinita sabiduría para guiar a la raza humana en tiempos de gran necesidad y agitación Su indescifrable edad tiene un gran inconveniente Los días se le pasan como microsegundos Aún así puede tener dicho efecto de dilatación temporal aguantando la respiración Algo que es capaz de hacer durante varios años seguir Héroe Toma Me curo y alcohol Y aquí también hay Más alcohol Y aquí Cerrajo el microondas Tu que haces loca con el de este Más caramelos Once caramelos Nada más, no Esto no se abre Vamos Las bañas ¿Puedo ir? Pues sí ¡Tía! Susto, mala poña Mira que me esperaba algo, tío Pero... no sé, me ha pillado Sí No lo sé No lo sé Pero lo odio Estaba aquí el bicho este Joder Se me ha asustado Toma, aquí está la llave del barcos, esta que yo quería Girar A ver, leer, barcos, ¿eh? Giramos Dice... barcos Creo que... es de la tienda de animales de antes Puede que haya algo ahí Vaya, anda que no Un momento, girala Perfecto, tenemos la llave Y ahora sí señala el barcos Yo quería que la señales ahí antes cuando no podía abrirla ¿Ves? El interrogante ese Ahora iremos por allá Pero aquí falta algo Porque si no... Quitaríamos el interrogante de este sitio Y todavía no lo ha quitado ¿Nos estamos olvidando algo? Maybe... O es cuando sales que te pone como que ya está todo listo A ver... Creo que hemos despejado esto Vale, esto lo odio, quería que dices Perfecto Revisamos, que sea correcto Otro más tachado Ahora podremos ir al de la tienda de barcos Me parece estupendo